hola hola apreciados dibujantes cómo están espero que muy bien por aquí traemos el día de hoy una petición de la señorita juliana muñoz y me solicito muy gentilmente que le dibujara un michael jackson inclinado entonces por aquí ya le vamos dando forma al brazo derecho de michael ya como bien es sabido pues no sé si han visto las fotos y los vídeos de éste este clip musical de michael es un smooth criminal creo que se llama el tema entonces pues él en una parte del vídeo se inclina de esa manera junto con todos sus bailarines eso causó sensación en su momento y aún hoy día sigue fascinando a muchos de sus fanáticos muy bien ya por aquí le estamos haciendo parte del saco por aquí la mano derecha la mano derecha y los dedos ya el pulgar y él tiene siempre se colocaban en las puntas de los dedos como una cinta ya no sé con qué propósito pero me imagino que algún propósito estético ya listo el saco por allí en la mano derecha la solapa del saco o la leva no sé cómo le dicen en su país y comenzamos a darle forma por aquí a la camisa decidí comenzar por el saco para darle la inclinación ya al cuerpo él está aproximadamente a 45 grados de inclinación y ya por aquí le estamos dando forma a la cabeza el sombrero él utilizaba el sombrero muy muy abajo ya a tal punto que le tapaba los ojos no sé si a ustedes les gusta la música de Michael Jackson a mí sí ok y completamos allí el sombrero un sombrero así muy alogánster ya y el cabello largo de él es muy característico en esta tapa ok si se quiere es un dibujo semi realista no lo detallo con tanta precisión sino que más bien es un boceto medianamente sombreado con el propósito de que ustedes pues practiquen tenga material allí para para ejercitar el sombreado por allí ya le hicimos la corbata por supuesto en vertical para dar más sensación de inclinación al cuerpo de Michael ya por aquí ya estamos trazando el pantalón siguiendo más o menos la misma dirección de el saco ok muy bien por aquí está el pantalón casi listo la otra bota del pantalón o basta no sé cómo le dicen ustedes y procedemos por aquí con los zapatos ya de verdad muy agradecido con todos ustedes por la receptividad que ha tenido el canal por todo el contenido apoyado por ustedes muy gentiles muy amables de su parte y espero seguir aportando este tipo de dibujos para que ustedes practiquen a diario tratar de practicar a diario nos hace mejorar mucho en poco tiempo ok ya por allí están los zapatos listos ahora la otra parte del saco una leva o laser no sé cómo le digan ustedes en su localidad ya por allí está listo el boceto y comenzamos a sombrear ok allí la cinta del sombrero es oscura aplicamos algunas sombras en el rostro en lo que se alcanza a ver en el rostro ya algunos detalles en el pómulo en el cuello en realidad es un sombreado así muy digamos muy básico pero que si lo aplicamos con cuidadito pues le da mucho realce volumen si profundidad al dibujo allí el cabello como semiondulado él tiene esa camisa azul para este vídeo utilicé una una fotografía que tiene la camisa azul entonces pues la oscurecemos un poquito y el traje pues sí terno traje en color blanco entonces tratar de no colocarle mucho mucha sombra para que quede más claro que la camisa ok por favor comenten que les ha parecido el vídeo si tienen alguna solicitud en especial me la hacen llegar ya seguimos sombreando por allí las las partes más lejanas las sombreamos un poquito más para darle esa profundidad ok estoy utilizando un lápiz 6b para los que de repente no no saben entonces pues ese mismo lo utilizo tanto para el boceto porque yo boceteo directamente con el lápiz 6b para que quede en la línea de arte sí y con ese mismo aplico las sombras con esto también pues la intención es que con un solo lápiz pues fíjense lo que se puede lograr para mí yo creo que se obtiene un buen resultado y el papel que utilizo pues un papel normal no es nada especial para dibujo ni nada por el estilo que se utiliza para imprimir un trabajos y asignaciones escolares etcétera muy bien allí ya le damos las sombritas a todas las partes de la ropa de la mano los zapatos en negro ya que tienen encima una parte blanca clara así que es como para zapatos de lujo ok comenzamos precisamente sombreando para allí por los zapaticos de Michael y le damos un carácter de horizontalidad allí para aumentar la sensación de inclinación ok no sé si han visto ese video smooth criminal si lo decían pues pueden buscar en youtube para que vean este baile de Michael Jackson la sombreando por allí las partes del traje del terno o la leva no sé como lo llaman en su país ok y seguimos muchas gracias Juliana por su solicitud seguimos por aquí con el sombrerito y aplicando unas una difuminación a el grafito que acabamos de aplicar con nuestro lápiz la desplazamos un poquito hacia el blanco para lograr esa escala de grises en nuestro dibujo y así de esta manera pues damos por concluido este pequeño tutorial espero que les haya gustado y si les ha gustado pues ayúdenme con un like por favor si lo desean se suscriben muchísimas gracias de verdad por llegar hasta aquí espero que les haya servido nos veremos en un próximo video que Dios los bendiga chao